Bueno, ¿no? Nos amenazó al norte ayer, ayer Buenas días, ¿no? Ayer sí hubo, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Por qué hubo, no? Ayer sí hubo, antes sí hubo, ¿no? Antes sí. Pues ayer tirando a la vez se los paramos. Alza el barco, señor, como de las tripas, de frente de ahí. Se me canta la tripa. Algo de el sol. Eso no se come, ¿verdad? No, no se come. No se come, come muchas. ¿La del caracol, sí, no? Caracol, sí. Yo creo que unos agarran y les toquen la tripa acá. Que unos de los más lejitos. Quédate a agarrar una barajura, si no, a la otra. Un más lejito.